Surge a partir de una resolución que recibimos el día miércoles, recordemos justo antes del feriado largo, que decía que cierran todas las delegaciones del ENACOM, son 28 delegaciones en todo el país, casi 400 trabajadores y trabajadoras, así que estamos a la espera de recibir un telegrama de despido o algún tipo de notificación que no hemos recibido, por lo tanto la situación todavía es bastante irregular. Bueno, acá las oficinas en las provincias lo más importante que tienen es que reciben reclamos de usuarios que ven afectados sus derechos en relación a empresas de internet, de telefonía, de televisión por cable, satelital, después nosotros gestionamos todo lo que son los fondos Fomeca, de medios de comunicación audiovisual comunitario y de pueblos originarios, cuando una radio, un canal de televisión quiere acceder a una licencia, una frecuencia, se acerca a nosotros, lo asesoramos. No es que se cierre ENACOM, sino que en las provincias se cierran las delegaciones de cada lugar donde va cada ciudadano, o como vieron acá, hace un rato vino una señora para ver porque estaba terminando un trámite y que no puede hacerlo. Lo que nosotros nos llamamos también es que atrás de cada familia hay una política pública que se acaba y que deja de estar presente en la sociedad. No es nada más y nada menos que el retiro del Estado Nacional de las provincias y eso se ha transformado y se va a agravar con el curso de los días. Cualquier cosa que pasara, obviamente la violencia no la ejercemos de este lado. La violencia la está ejerciendo, bueno, ya con el hambre, hambreando al pueblo, pero y sobre todo también al trabajador que en este momento tan duro que se quiera sin trabajo. Lamentablemente es acostarte y levantarte con alguna noticia nueva y alguna, así que día a día, tarde a tarde. El rol de NACOM tiene que ver también con un tema de mantener la igualdad. Cuando se desregula las comunicaciones, recién lo decía un compañero acá, bueno, son las grandes corporaciones, ¿no es cierto?, las que avasallan y se van comiendo a los pequeños medios, a los independientes, a los medios como los que estamos acá, ¿no?, en la zona. O sea, ya lamentablemente hemos visto radios que están cerrando, bueno, la competencia es muy desleal, pero también paralelamente, aparte de anunciarse el cierre de las delegaciones de NACOM, automáticamente se anunció que Elon Musk empezaba a comercializar internet en todo el país. Por lo tanto, es importante que la comunidad comprenda que no repita la mentira que le quieren vender el gobierno nacional de que acá son ñoquis, de que esto es un gasto para el Estado. Es al contrario. El trabajo de los estatales tiene que ver con el derecho de todos y cada uno de los argentinos. Por eso, no solamente estamos defendiendo el empleo, sino que estamos defendiendo la nacionalidad. Por lo tanto, como va a ser nacional, va a culminar el miércoles 10 con una marcha grande a nivel central y esperemos que el gobierno de una vez por todas se disponga a dialogar.